Se abre el telón del X Festival Internacional de Circo de Albacete. Albacete, del 16 al 26 de febrero, será la capital internacional del circo. Ya es un referente en nuestra ciudad, tanto por la calidad como por la programación, que este año además se duplicará el número de días que tendremos actuaciones. También este año hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos una página web donde pueden encontrar toda la información que necesiten ver. También anoche presentación oficial de un festival que cada año cuenta con los más prestigiosos y reconocidos artistas del mundo circense. Intentamos que vengan siempre los mejores. Como decía Ricardo, traemos un dúo que viene de Etiopía. Entre los dos hermanos hay un menor con 13 años. No es solamente traerlo por lo gran artista que es y a los que vengáis a ver el festival lo vais a ver, sino también para dar la oportunidad a artistas que a veces es muy difícil que en sus países vayan a verlo o directores o agencias artísticas. En la pasada edición este grupo colombiano sorprendía con la Rueda de la Muerte y este año repiten pero con una doble Rueda de la Muerte. En la programación, malabaristas, magos y como no payasos, los mejores del panorama actual. Salambristas que vienen representando a Colombia, que vienen en la Alhambra a gran altura, que se presenta por primera vez en el Teatro Circo, haciendo una pirámide de siete personas. Estamos hablando de un ejercicio que es la leyenda y la historia del circo en el mundo. Es un acontecimiento único. Compañías de todo el mundo, ojeadores, directores de importantes circos, estarán presentes. En el jurado repite un año más el hijo de Charles Chaplin. Pero nos hacen falta patrocinadores. Nos hacen falta empresas que se comprometan con un acontecimiento mundial en esta ciudad de Albacete. Las entradas para la gala de apertura, la gala Dulcinea y la gala de clausura, la gala Don Quijote, están prácticamente agotadas. Consulten horarios y asientos disponibles en la página web y los puntos de venta habituales. Festival Internacional de Circo de Albacete del 16 al 26 de febrero.